Creado para necesitar una ayuda idónea por Michael Perle, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 13. Segunda parte. Únicamente sujeción doméstica. En el mundo cristiano existe el concepto general de que las mujeres son soldados rasos entre capitanes, los cuales deben ser saludados y obedecidos. No obstante, la maldición no puso a la mujer en la posición de rendirse al gobierno de los hombres en general, sino solo a sus esposos. Pedro se dirige a las mujeres y les dice, Ustedes están sujetas a vuestros maridos. Primera de Pedro 3.1. No a cada esposo ni a cada hombre, solo a sus propios esposos. En caso de que sus lectores no lo hubieran entendido, Pedro repite la frase en el versículo 5. Sus maridos. Primera de Pedro 3.1-5. Asimismo vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, Pablo también enfatiza el hecho de que las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Las casadas estén sujetas a sus maridos y no a los hombres en general. Efesios 5.22 y 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Estos pasajes lo dejan bastante claro. El Espíritu Santo no quiso ningún malentendido en este asunto y puso la palabra sus antes de la palabra esposos en cada versículo donde se ordena que las esposas deben someterse. Conozco muchas iglesias que han asumido la política de que las mujeres deben estar sujetas a los hombres en general, lo cual me recuerda a un antiguo sistema de clases europeo, donde la clase más baja debía ser consciente del lugar que les correspondía. De manera similar, en el sur de los Estados Unidos, se les recordaba a las personas de Tez Negra el lugar que les correspondía. Todos los casos mencionados anteriormente eran un intento para proteger a las élites en sus posiciones privilegiadas, ya que es el temor el que crea y el que perpetúa los estratos sociales. Aquellos en la parte superior de la cadena alimenticia temen perder el privilegio y el control, y aquellos subyugados temen a la mano que los alimenta. Estos sistemas pierden su poder cuando todos los involucrados se dan cuenta de la dignidad que tienen como individuos. El amor nunca esclaviza. En lugar de eso, busca la libertad y la expresión abierta para todos. Si Dios le da valor y dignidad a hombres, mujeres y niños, ¿con qué derecho otro ser humano puede arrebatarla? Nuevamente digo, el matrimonio es una corporación que requiere de una autoridad jerárquica. Dios ha diseñado al hombre como la cabeza para esta jefatura. La Biblia está limitada únicamente al contexto familiar. Una mujer puede obedecer a Dios y por lo tanto a su esposo tal y como lo hizo Sara, la esposa de Abraham, pero no hay ninguna conexión entre la estructura política del matrimonio y la del pueblo en general. La Biblia le dice a las esposas que sirvan a sus esposos. Yo estoy agradecido porque mi esposa cumple ese mandamiento, sin embargo debemos tener presente que solo por el hecho de ser hombres no tenemos una licencia para ser servidos. He trabajado un par de veces en construcción desde que tenía 10 años de edad. Hay momentos en los que es necesario dejar un obrero a cargo de todo el proyecto, mientras que el líder trae los materiales indicados o tiene algo más que hacer. Tal y como en el ejemplo anterior, el rol de liderazgo dado por Dios al hombre en el matrimonio no es una posición privilegiada, es una gran responsabilidad que requiere de sacrificio y servicio. Me abregüenzo de la actitud y las acciones de muchos predicadores y líderes. Ellos ven el mundo como si estuviera dividido entre los que son servidos, hombres, y los que sirven, mujeres. Las mujeres no fueron creadas para servir a los hombres más de lo que los hombres fueron creados para servir a las mujeres. No hay nada en la Biblia que sugiera que el género femenino debe ser subyugado por el masculino. Ambos han sido creados para satisfacer las necesidades del otro. Esto significa que cada uno sirve voluntariamente al otro. Reducir a cualquiera de los dos al rol de sirviente es una perversión de la naturaleza. Su esposa no es su asistente. Ella lo asiste, pero no como una secretaria o como una señora del servicio doméstico. Su asistencia es primeramente a nivel espiritual, lo cual resulta en un servicio voluntario y de gracia. Si no es así, usted no tiene el derecho a intimidarla, ni tampoco el poder para obligarla. Apenas nos casamos, mi esposa comenzó a servirme, pero no fue sino hasta después de muchos años que aprendí que eso era un regalo de alguien que quería bendecirme y no una mujer haciendo lo que se supone que deben hacer las mujeres. Durante años pensé que todo se trataba de mí. Yo era la cabeza del hogar y ella, bueno, ella estaba ahí para llenarme de felicidad, para ayudarme a hacer lo que yo quisiera. Su rol era ser feliz mientras me servía. Alguien tenía que ser el jefe y siendo tan imperfecto como lo era yo, Dios me nombró a mí para ser la persona que esté en la cabeza del hogar. Y ella, bueno, usted sabe, hacer las labores alegremente. Yo sabía que cuando una mujer está bien con Dios, ella deja de quejarse y cantaletear y empieza a servir a su esposo sin cuestionar. Sin embargo, había aprendido esta perspectiva de mi cultura, más no de Dios. Las personas de Not Grady Joy trabajan para mí, yo soy su jefe. Muchos de mis empleados son más listos que yo y la mayoría de ellos tienen talentos y habilidades que yo no poseo. Yo confío en que ellos hacen sus respectivos trabajos y busco sus consejos en sus tareas de experticia, aunque a menudo difiero con sus juicios en algún tema. Algunas veces ellos cuestionan las decisiones que yo tomo y yo las contraataco, esperando que argumenten su opinión. Sería un tonto si tomara sus opiniones a la ligera y si no los tratara con respeto. Usted no es el amo de su esposa, es su compañero para santificación. Como cabeza de la familia, usted es responsable de ser ejemplo, de motivar a su esposa con paciencia para que crezca como persona y de ayudarla a entender y a realizar sus tareas como su principal ayudadora. Su rol en el matrimonio no es el de ejecutar, sino el de motivar. Someterse, no obedecer. Muchos pasajes de la Biblia instruyen a las esposas para que se sujeten a sus esposos. Sin embargo, la obediencia solo se menciona dos veces, cada uno de ellos en contextos particulares. A continuación veremos uno de los muchos mandamientos acerca de la sujeción de la esposa. Este nos muestra el ejemplo de Sara, quien hizo algo mayor a un simple acto de obediencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1, 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La Biblia menciona solamente dos ocasiones en las cuales Sara obedeció a Abraham. Por lo tanto, una de ellas debería ser el evento al cual se refiere Pedro en el Nuevo Testamento. Uno de estos dos episodios no es tan significativo. Él le dijo que preparara la comida y ella lo hizo. Por supuesto, si su esposa no cocina, este versículo es más que relevante para usted. El otro evento que las Escrituras mencionan sobre la obediencia de Sara está en Génesis 12, el cual fue probablemente el que Pedro recordó al momento de escribir su carta. Cuando Abraham y Sara fueron a Egipto, él tuvo temor de que Faraón viera la belleza de su esposa y ordenara matarlo con el fin de convertirla en una viuda elegible. Por lo tanto, el patriarca le dijo a Sara que mintiera diciendo que era su hermana. Sara obedece a Abraham y miente como él se lo ordenó. Ella estaba en peligro de ser llevada a la cama del Faraón. Sin embargo, Dios la protegió al herir, Génesis 12, 17, a los egipcios con enfermedades. El Faraón supo que lo que estaba ocurriendo era el juicio de Dios sobre su nación y descubrió la mentira de Abraham. Por lo tanto, tuvo temor del Señor y liberó al patriarca y a Sara y luego de una dura reprimenda los expulsó ilesos con todos sus viones. ¿Por qué argumentar y discutir por palabras tan similares como obedecer y sujetarse? Porque, a pesar de ser usadas en varios contextos de forma similar, tiene una connotación diferente, no solo en español, sino también en hebreo y griego, los idiomas originales de la escritura. Una rápida revisión de cada uno de los usos de estas dos palabras revela una maravillosa distinción. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española representa con exactitud estas diferencias, al igual que la concordancia Strong. No revisaré todas las pruebas, ya que tomaría mucho tiempo. Sin embargo, lo invito a profundizar un poco más en el tema. La palabra obedecer tiene una magnitud mucho menor que la del término someterse. Este último puede ser impersonal y carente de una actitud de corazón. En la Biblia vemos varios ejemplos de obediencia. Un esclavo que obedece a su amo, un niño que por obligación obedece a sus padres, los sirvientes que obedecen a sus señores, nosotros que recibimos el mandamiento de obedecer a nuestros magistrados y a los miembros de una iglesia que deben obedecer a quienes tienen autoridad espiritual sobre ellos. Todos estos ejemplos no necesariamente muestran una obediencia dirigida por una buena motivación. Sara obedeció a Abraham en una situación muy difícil. Usted podría comparar esta obediencia ciega con aquella que un esclavo tiene para con su amo, sin hacer preguntas y sin recibir respuestas. Aunque Dios elogia a Sara por su obediencia extraordinaria, debo decirlo nuevamente, la Biblia nunca ordena que una esposa deba obedecer a su esposo, pero sí exige algo mayor a la obediencia, la sumisión. Someterse muestra una actitud voluntaria de cooperación. La palabra griega que fue traducida al español como sujetas era un término militar que significaba organizar divisiones de tropa bajo el comando de un líder. Cuando Agar escapó de los celos y la opresión de su ama, el ángel le dijo, Vuelvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Génesis 16.9 El ángel le ordenó que regresara y se sometiera, es decir, que se pusiera bajo la autoridad de su ama voluntariamente y de todo corazón. Miremos otro ejemplo del concepto de sometimiento en las Escrituras. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10.3 La palabra obedecer no hubiese sido un sinónimo apropiado para reemplazar sujetado en este versículo. No han obedecido a la justicia de Dios. Sujetarse al regalo de la justicia de Dios es lo opuesto a obedecer a la justicia, ya que por el contexto del pasaje podemos inferir que al tratar de obedecer la justicia de Dios a través de medios humanos, no nos estamos sometiendo al ofrecimiento que el Señor nos hace de su justicia a través de Jesucristo. Conozco muchas personas que obedecen a Dios, pero no se han sujetado al regalo de su justicia. Lea 1 Corintios 16.15-16 y 1 Pedro 5.5 Estos versículos nos indican que someterse es cumplir voluntariamente. Observemos un ejemplo más del uso de la palabra someterse en Efesios 5.21 y 22. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Biblia de las Américas. Una vez más, la palabra obedecer no puede ser usada como un sinónimo de someterse. Veamos, obedézcanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres obedezcan a sus propios maridos como al Señor. Todos los cristianos, tanto hombres como mujeres, tienen el mandato de someterse el uno al otro en la iglesia, lo cual significa disponerse voluntariamente de nosotros mismos para el servicio y la bendición de todos. No nos obedecemos los unos a los otros en la iglesia, nos sometemos unos a otros. En el libro de Hebreos encontramos un paralelo entre las palabras obedecer y someterse, el cual nos confirma que estos términos no son sinónimos. El uso de estas dos palabras en el pasaje nos muestra que obedecer y someterse son dos cosas distintas. Si usted observa todas las ocasiones en que la palabra sumisión aparece en la Biblia, podrá confirmar que cuando Dios le dice a las esposas que estén sujetas a sus esposos, Él no está diciendo que simplemente obedezcan al viejo. Los esclavos, los niños y los perros obedecen. El amor se somete por propósitos mayores que el miedo a la desaprobación. Podemos obedecer a alguien a quien tememos, pero la sumisión es un acto de entregarse a sí mismo alegremente. Cada uso de la palabra sumisión, en todas sus formas, está seguido inmediatamente por un pronombre reflexivo, ustedes mismos, ellos mismos, él mismo, etc. Esto nos indica que la acción del verbo está siendo realizada por quien se somete. Por el contrario, cuando el verbo obedecer es usado, aquel a quien se le está obedeciendo es quien tiene la acción. Algunos esposos exigen obediencia y la obtienen, sin embargo, nunca obtienen sumisión. Esto me hace recordar a un pequeño niño que se rehúsa a sentarse hasta que fue nalgueado. Más adelante, fue desafiado por su hermano a que se parara de nuevo, a lo cual el niño respondió, es posible que en el exterior esté sentado, pero he permanecido de pie en mi interior. Yo sé que usted no quiere conformarse con tener una esposa que le obedezca externamente, si en el interior ella sigue siendo rebelde. Para un mayor entendimiento sobre la forma en que su esposa se debe someter a usted, le recomiendo que realice un estudio bíblico sobre la palabra señorío, en especial en el pasaje de Génesis 3.16. Usted quedará sorprendido cuando se dé cuenta de que señorear es algo muy diferente al concepto moderno de señorío, por aparente derecho divino.